Nuevo Polo Judicial de Tigre, la justicia más cerca es una mejor justicia. El nuevo Polo Judicial de Tigre está conformado por cuatro juzgados, dos juzgados de familia y dos juzgados de garantías. Los vecinos podrán seguir de cerca sus trámites, podrán conocer al juez a cargo de su expediente y acercarse al juzgado sin tener que movilizarse largas distancias. Sigamos haciendo, sigamos creciendo. CC por Antarctica Films Argentina